Vamos a ver ¿Qué es un vector? Tú el año pasado diste vectores en dos dimensiones Los voy a dar en tres dimensiones Y en tres dimensiones lo que tienen son Tres componentes X y Z o ABC Se puede expresar de esta manera Donde I, J, K son los vectores unitarios O se puede expresar así, como más te guste Vamos a ver ¿Qué es el módulo de un vector? ¿Cómo? El módulo de un vector Vamos a llamarle este V Pues el módulo sería La raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado De toda la vida ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale Un vector se puede multiplicar por un número Multiplicando cada componente por ese número Esto no tiene K por A K por B K por C ¿Se pueden sumar? Si yo tengo U Que es A, B, C Y V Que es D, E, F La suma Sería sumar los componentes uno a uno A más D B más E C más F Esto no tiene nada Y resta igual ¿Vale? Vale Vale ¿Vale? Vale Concepto que si te va a valer Y que suele caer los problemas Me parece El tío no te va a caer mucho Pero A ti me parece que yo te doy un vector Yo que sé 3, 1, menos 1 Y te van a pedir Vector Unitario De V Un vector unitario es un vector que tiene de módulo 1 Y para calcularlo Lo único que hay que hacer es Calcular el módulo del vector Si el vector V fuera A, B, C El vector unitario sería El mismo vector Donde cada componente se divide por el módulo Ejemplo El 3, 1, menos 1 El módulo sería Raíz de 3 al cuadrado Más 1 al cuadrado Más menos 1 al cuadrado Esto es 3, 1, 4 Y 1, 5 Raíz de 5 Entonces el vector unitario de V sería 3 partido raíz de 5 1 partido raíz de 5 Y menos 1 partido raíz de 5 No, Elia, te vas a bajar la nota, eh Va por lo que has dicho, eh Tú estás viviendo en el peligro ¿Qué pasa? No, tú sigues, tú sigues Provocando ¿Te crees que es unitario o no? Pues si no te lo crees, haces el módulo de este El módulo de este sería Raíz de 3 partido raíz de 5 al cuadrado Más 1 partido raíz de 5 al cuadrado Más menos 1 partido raíz de 5 al cuadrado ¿Dónde la he liado? La he liado en algún lado, pero no sé dónde ¿Dónde la he liado? A ver, esto sería ¿Dónde la he liado? ¡Uy, uy, uy, uy! He puesto raíz de 5, raíz de 11, ella Porque he puesto yo 5, ella Aparente forma de De drogarse, ella Me queda 9, 9 onceavos Más un onceavo Más un onceavo Once onceavos, raíz de 1, 1 Efectivamente el módulo es 1, es unitario Fácil, ¿no? ¿Cómo que no? Todas las primeras Fácil, ¿no?